¿Cómo se operó el otro chiquito con una hipoacusia neurosensorial profunda? Mi hijo se enfermó a los 4 meses y le agarró meningitis, meningococos, la C, la más fuerte, y lo trajimos acá en muy mal estado, pobrecito, y gracias a Dios me lo curaron, me lo salvaron, y después hicimos los trámites, porque le quedó una secuela de hipoacusia profunda de los dos oídos, hicimos los trámites por el desarrollo social de la nación, me entregaron el aparato, y gracias a Dios conocimos a estos doctores que son una maravilla, y la gente tiene que venir a los hospitales públicos, es lo mejor que hay, y el materno acá es una maravilla, la atención la verdad que, como yo lo traje a mi hijo, no lo puedo creer que esté acá. Estamos contentos porque hemos realizado el tercer implante coclear, un chiquito con un implante coclear bilateral, estamos en carrera, ya tenemos la posibilidad de hacer otro implante coclear, es un hospital municipal, y la ventaja que tenemos es que estamos realizándolo con una alta complejidad, salió todo muy bien, este chiquito era un chiquito que iba, si no se hacía esta operación, a un colegio de sordos, y va a poder escuchar. El 22 de enero tenemos fecha para que le prendan el aparatito, y ahí ya vuelve a escuchar, se lo prenden suavecito, y se lo van grabando despacito, para que no se asuste de golpe, porque él escuchó hasta los cuatro meses, estaba bien, era normal, y tuvo la desgracia que le agarró esa enfermedad fea, y por suerte que ya hay vacunas y todo, que no se enferme ningún chico de eso, porque es, no sabe lo que, es lo peor que hay de esa enfermedad. Así que bueno, estamos felices de la vida, y ahora hay que esperar nomás, así que, chocho estamos. Que la gente venga a la maternidad, que no tenga miedo, y a los padres que tienen miedo de operar a los hijos, que lo hagan, que piensen en sus hijos. Que la gente venga a la maternidad, que no tenga miedo, y a los padres que tienen miedo, y a los padres que tienen miedo, y a los padres que tienen miedo,